El Vaticano no ha distribuido las palabras del Papa en el encuentro con los miembros de las obras de ayuda a las iglesias orientales. Durante la reunión, el Papa decidió no leer el discurso porque decía que sentía los efectos de la anestesia general. Ha pasado casi una semana desde que fue dado de alta del Hospital Gemelli y el Papa ha mantenido un ritmo intenso tras su operación. El mismo día que salió del hospital mantuvo un encuentro extraoficial con los obispos de Sudáfrica en una visita tlímina. El domingo rezó el ángelus y se mantuvo de pie en todo momento. Durante la semana ha tenido 17 audiencias oficiales, entre ellas tres han sido reuniones con mandatarios. El martes se encontró con el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel. Me encanta. Qué bueno verlo recuperado. A mitad camino porque todavía tengo los puntos. Cuando éste le preguntó por su salud, Francisco respondió que se encontraba en recuperación. El miércoles se reunió con Lula da Silva, presidente de Brasil, y lo recibió comentando su estado de salud. El jueves se reunió con el primer ministro de Kosovo, Alvin Kurti. El Vaticano había confirmado que el Papa no daría a la audiencia general el miércoles para que el pontífice pudiese descansar. Su cirujano Sergio Alfieri le había aconsejado reposo, ya que a sus 86 años el pontífice se sometió a una intervención con anestesia general.